¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Fasmofobia y bienvenidos al episodio 31 ya. Bueno, en esta ocasión os traigo dos partiditas. La primera va a ser en una casa, bueno, van a ser ambas en una casa realmente. La primera va a ser junto a Kasma236 y la segunda también junto a Kasma236 y por primera vez Alexillo19. Bueno, en la primera partida no hay mucha complicación, quizá un pelín de troleo por parte del fantasma en cuanto a darnos una aparición para poder hacerle una foto. Pero en la segunda nos va a tocar un garaje bastante, pero que bastante jodido, o sea, nos va a costar un pelín de más encontrar algunas de las pistas para averiguar qué fantasma es. Pero bueno, aún así se dan bastante bien y nos quedan un par de partidas bastante divertidas. Poco más, gente. Canal de Twitch. Abajo en la descripción os lo estoy dejando donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más. Episodio 31 de Fasmofobia. Espero que os guste. Hola, mi amor. Yo quiero estar contigo. Foto, varillas y MF. Se llama Marimur. Hola, mi amor. Tócame todo el pito. Hola, buenas tardes, señor fantasma. Venimos a limpiarle la casa. Le cuento el rollo. Es aquí, cabeza. Es aquí. Ocho grados, diez, tao. Hemos traído dos cámaras, porque sí. Venga. Hola, mi amor. Tócame todo el higo. Vamos a por cosas, vamos. Danos una señal. Marimur, necesito que me des pólvora. Pólvora. Pólvora, Marimur. ¡Eh, eh, 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 cabeza! He escuchado paso. Cuidado, cuidado. Qué susto. Tres, 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 tres de MF. Tres, tres. Danos una señal. Y temperatura bajo cero. Temperatura bajo cero, eh. De lujo, de lujo. Dejo crucifijo. Danos una señal. No quiere dar señales. ¿Huellas? A ver, me voy a llevar... Y me voy a llevar... Vale, a ver. Bueno, no. ¿Qué libro ya ha llevado? Vale, incienso lleva. Pues llévate si quieres un crucifijo y ya está. Me llevo un crucifijo y la cámara de fotos. ¿Has mirado orbes? Eh, no. No lo he mirado. Hostia, no se ve una mierda, macho. ¿Hemos dejado la luz, da? No. No hay luz. Ahí hay, orbes, orbes, orbes. 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 Y... Temperaturas. Ente, pesadilla, yurei. Ya, ya. Vamos. Al lío, al lío. Cuidao, cuidao. Qué susto. Qué hijo de puta nada más entrar. Qué susto me ha dado. What the fuck. Me cago en sus muertos. ¿Qué nos falta? Una pista, ¿no? Danos una señal. No hemos mirado si se comunica a solas. Con todos me parece que ponía. A ver, voy a ver. Danos una señal. Behind. ¿Habrá? Y as. ¿A solas? Sí. Completamente a solas, macho. Pesadillas. Puestísimo. Espérate, que voy a por cámara y hago foto al hueso. Tengo el hueso, cabeza. Poder de lujo. Eso es rapidez, sí, sí. Y lo he cogido. Vamos a ver si le hacemos la fotito. Mary Moore, danos una señal. ¿Cómo? Ha tirado un montón de cosas. Sí, es que está hiperactiva o yo qué sé. ¿Aquí? Sí, aquí hay luz. Para encenderla. Mary Moore, manifiéstate. Danos una señal. Mary Moore, por favor. Mary Moore, Mary Moore, Mary Moore, Mary Moore, Mary Moore, Mary Moore. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. ¡Pólvora! No quiere dar pólvora, ¿eh? Me voy fuera. Me voy fuera. Y ahora a ver si... Eh, paso. He escuchado un paso. Me voy fuera, ¿vale? Vale, vale. Ya, vale. Sí, sí, sí. Mary Moore, Mary Moore, danos una señal. Manifiéstate, Mary Moore. ¡Aparecete! Necesito que me des pólvora. Cucú. Mary Moore, Mary Moore, Mary Moore. Fuck, 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 fuck. No quiere salir la Mary. Alma, ahí la Mary. Mary Moore, danos una señal, por favor. Nada, no, cabeza. No quiere aparecer, macho. Igual es porque estoy muy cerca de la puerta. Me alejo. Aléjate, a ver. Mary Moore, Mary Moore. ¿Y esa foto, a quién? A una interacción. Tu cordura, ¿cuál es? Sí, me da igual la cordura, si lo que quiero es verla. Mary Moore, danos una señal. Manifiéstate, Mary Moore. Fuck, 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 fuck. Ha apagado una luz. What? Mary Moore, manifiéstate, por favor. What the fuck? Ha tocado el piano. Mary Moore, Mary Moore, Mary Moore. No sé dónde está. Voy a morir. Voy a morir. No sé por qué he tirado eso ahí, porque no hace nada. Pero bueno. Nada, vámonos, vámonos. Porque si no... Paso, paso. 120 pavitos, la pesadilla. Ole. Hola. Uy, qué raro. Se me hace veros iguales a los dos, macho. Hola, es verdad. Se me ha olvidado. Hace tiempo que no veía todo esto. A ver. Patricia Harris. Agua sucia, evento paranormal y temperatura. Vale. Agua sucia, qué coñazo. Bueno, el agua sucia me parece a mí que complicado, sí. ¿Cómo se llamaba? No sé qué, de Harry, ¿no? Harrison Ford o algo así. Sí, yo sé que hace películas o no sé qué. Hemos venido aquí a lutearte la casa, princesa. ¿El hueso? No está el hueso. Pase, pase. Creo que he encontrado el hueso, ¿sí? Oh, oh. Es aquí en el garaje. Chavales, garaje. Garaje tiene la culpa. Es en el garaje. ¿Really? Really, really. Garaje. Sí, sí, sí. 9, 7, 8. Ya está. Estamos aquí pasando... ¡Fresco! ¡Fresco! ¡Pam! Nice. ¡A por cositas! ¡Olé! ¡Naruto! ¡Sasuke! ¡Danos una señal! ¡Danos una señal! ¡Has hablado por la espéritura! Aquí, aquí. ¡Gracias! ¿Orbes o no? De momento nada, voy a poner otra cámara. Vale. Ahí los orbezaco, loco. ¿El libro lo hemos llevado? Creo que sí. Sí, lo llevo para allá, me hubiese puesto ahora. De todas formas, tenemos temperatura bajo cero y... Espíritu. De momento, sí. Puede ser un espectro, una pesadilla y un demonio. El espectro es con huellas de doctinares, la pesadilla con orbes, y el demonio con escrituras fantomas. Pues huellas, yo no he visto. ¡Ah, demonio! ¡Qué cojones! ¡Cómeme todo el coño! ¡DEMONIO! ¡DAME PÓLVORA! ¡PÓLVORA! Alex, te falta a ti decir la pólvora. Es que... me da un poco de vergüenza, tío. No, que no te dé vergüenza. ¡PÓLVORA! ¡PÓLVORA! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Eh! 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 Me ha parecido escucharle hacer... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Espiribos! ¡Apagala, espiribos! ¡Por Dios! ¡Apagala, loco! ¡Apagala! Claro, claro. Es un... es un fantasma... oye. ¡Danos una señal! ¡Manifiéstate! ¡Necesito que me des PÓLVORA! ¿Y esa foto gratis? Pues porque creía que se veía a través de la... de la puerta del... del este. ¿Cómo se... cómo se llama el bicho? Eh... el bicho... se llama Cristiano Ronaldo. ¡CRISTIANO RONALDU! ¡Ven a marcar goles! ¡CRISTIANO RONALDU! ¿Qué llevo? ¡Buah! Si no hay huellas. No sé para qué llevo esto. ¡Danos una! ¡Mierda! ¡Aaah! Cagando hostias. ¡Cagando hostias! ¡Socorro! ¡Socorro por favor! ¡Estoy dentro! ¡Vétete en el armario! ¡Gilipollas que estoy en él! ¡Estoy a salvo! ¡Estoy a salvo! ¡PÓLVORA! ¿Le has hecho la foto? ¡No! ¿Qué foto voy a hacer si no sé ni por dónde me ha aparecido? ¡Ven! ¡Que estoy en el armario! ¿Yo? ¿Estás flipando o qué? ¡Estoy aquí! ¿Quieres que me mate? ¿Quieres que me mate? ¿Quieres que me mate? ¿Quieres que me mate y no sabes cómo? ¿De atrás tuya estoy? ¡Si estoy yo en un armario también! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Socorro por favor! ¿Tienes cámara? ¿Tienes cámara? ¡Estamos a salvo! ¡Estamos a salvo! ¡Estamos a salvo! ¡Mira! ¡Yo aquí esperando en mi tal pasillo! ¡Vale! ¡Escúchame! ¡Pero si mira dónde estaba yo en el armario metido! ¡Si te he visto la manita! ¡Pero me he ido al otro! ¡Hostia! ¡Vaya trueno! ¡Ey! ¡Muchachos! ¡¿Ustedes escucharon el reempálogo?! ¡Escucharon el reempágalo?! ¡Me sacrifico! ¡Patricia Harris! ¡Aquí echas humo, eh! ¡Cabeza! ¿Cómo que echó humo? ¡Eh, eh! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡No la veo! ¡Foto, foto! ¿No hay Orbex? Pues a ver, espérate, que nos falta. No, Orbex no. Sería... ¡Que viene, que viene! ¡Cabeza al armario! ¡Tranquilo! ¿Por qué te zurzan? ¡Me la juego! ¡Si ya le echo de la foto! ¡Es verdad! ¡No! ¡No te ha matado, ¿no? No para de ataque, así que... ¡Que nooo! ¡No hay putos Orbes, tío! ¡No hay macho, no! ¡No! ¡Me va a ver si has escrito algo! ¡No se si... ¡Yo acabo de mirar el libro, pero nada! ¡De momento, nada! ¡Toma pastillas de gordura! Si me dan pastillas Estoy empastillado, Ramón Pastillas Compra una, tu huevo Compra una pastilla, loco ¡Te has comido todas! ¡Eres así de cabrón! ¿El qué? Vale, este es un problema, ¿vale? Soy adicto Cuidado que tenemos un junkie en el equipo Cuidado, ¿eh? ¡Ojo! Escucho pases por aquí Sí, pero no es grito ni nada Es que es muy raro La fumada grande Estoy drogado Enciendo las luces ¡Blandimir! ¡Danos una señal! ¡Pólvora! ¡Drogado! ¿Qué pistas teníamos? Que no me acuerdo ¿El qué? ¡La de baile! ¡Altista! ¡Qué chaval! Escritura... O sea... Temperaturas... Espectro, pesadilla o demonio Huellas yo creo que lo podemos despartar No, huellas nada Se hace de rogar ¿Qué hace Francesco? Voy a traer el otro libro a ver si funciona Así nos repartimos por si acaso ¡Cuidao, cuidao! Ahí va ¿Qué ha empezado a pitar el coche? ¿Me tocáis el coche? ¿Por qué me tocáis el coche? No, no ha escribido ¡Hala, qué rayada, loco! ¡Mirale, mirale! ¡Fiesta! ¡Fiesta, fiesta! ¡Qué chaval! ¡Cómo te aburres! ¿Dónde está? La veo, ¿dónde está? O sea, la oigo, pero no sé dónde está Yo no la oigo A ver Sí, me escuchaba dos latíos, pero... ¿Algún orbe por las proximidades? Ni uno ni otro Lo único que veo son las... Las cocanadas de pavo que dejáis rellazas Joder, machos, yo no sé ¿Qué pista será? ¿Dónde pita? Aquí, ¿no? ¡Pita aquí, no! ¡Pera, espera, espera! ¡Pera, espera, espera! No, apaga la linterna Me parece que no lo ves Además, justo... Mira, la cámara que está en la mesa Porfa Apunta... Esa que tenéis enfrente Apúntala un poco más Hacia la puerta del granaje En plan, hacia el... ¿Dónde? El capó del coche Está aquí, cabeza ¡No! ¡Voy a morir! ¡Fuck! Yo me he salvado Yo me he salvado Está activa, está activa ¡Estoy vivo! ¡Olé, olé! ¡Voy mora! ¡Estoy loquísimo! ¡Ay, que me dejáis sordo! ¡Uah! Yo no sé qué pista falta ¡Cuidado, cuidado! La cámara se ha quedado apagada La que está encima de la mesa Me parece que yo lo veo, ¿vale? Vale, espera que la enciendo ¿Por? Por si, sí ¡Ah, no, no! ¡Acaba de escribir! ¡Acaba de escribir! Vale, sí, sí Buenísimo, Mauricio Vale ¡Olé, olé! Un demonio ¡Ese demonio! Joder, me ha pillado en toda la cara, macho ¡Sí, sí, míralo! Como no se esconda, muere ¡Socoglo! Joder, macho Vaya fantasma de mierda Foto al libro y nos vamos Solo falta algo sucia, pero... Solo falta algo sucia, pero que no se puede hacer nada Por cierto, hazle foto al libro, al escritor Está, está hecha Nos podemos ir No ha contado Pues venga, el siguiente Que se meta al siguiente Ok ¿Quién es un valiente? A ver, ¿quién es un valiente? Qué cabrones, pero ¿por qué os vais? ¡Qué cabrones! Pero, ¿quién la ha dado? ¡Ja, ja! Yo no, yo no, yo ¡Jaja! Me la juego Venga, jugáosla bien Porque estoy contigo Si este cabrón está hinchado de corduras, ¿eh? Toma las pastillas de cuatro en cuatro La madre que lo parió, macho ¡Vamos, Fran! ¡Oh! ¿Quién hace? Míralos, míralos Míralos ¡Vamos, chavales! ¡Aguantad! ¡Me cago la leche! ¡Que podéis! ¡Hola! ¡Chavales! ¡Vámonos, vámonos! No ha contado ninguna de las fotos No jodas, ¿por qué? ¡Qué raro! En fin Pues que le den ¡No! ¡No mames! ¡Que no lo he marcado, wey! Bueno, vale, vale Ya ves tú Muy bien, demonio Y poco más Gente Hasta aquí Bueno, ya habéis podido ver Que la primera partida Nos ha costado mucho Que la fantasma apareciera Para poderle hacer la foto Y luego he conseguido Que aparezca Pero no he logrado Hacérsela Básicamente se ha puesto Muy violenta Y mucho ataque Muy ataque, mucho ataque Y luego la segunda Pues ya habéis visto Que nos ha tocado El garaje Que para mí es quizá La peor zona Que te puede tocar En una casa En cuanto a spawn del fantasma Bueno, garaje Y quizá el sótano también Pero al final Después de mucho dar vueltas Y mucho mirar pistas Conseguimos sacarlas todas Y aún así Me olvidé de marcar El fantasma que era Por, no sé Por los nervios Supongo Pero bueno El caso es pasarlo bien Y que sean unas partidas Divertidas Poco más gente Canal de Twitch Abajo en la descripción Lo estoy dejando Donde casi todas las tardes Estamos en directo Y poco más people Ya sabéis que podéis comentar Suscribiros si sois nuevos Darme un pedazo de like Como una casa Que me ayuda Un montonazo De verdad que sí Y nada más gente Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chavaletes Cuguitas